Venezuela vivía en democracia. Una democracia imperfecta como en cualquier país, pero también con grandes avances en su infraestructura y en su cultura, incluso en el plano económico y político. El problema que sacudía Venezuela era de otra índole. El problema era moral. El chavismo llega, creo que por un desgaste de la clase política, sabiendo que en muchos de nuestros países lo que tuvimos durante muchos años fue el bipartidismo. Lo cual lleva a la gente, ha llevado a la gente en muchos países a buscar una solución distinta, un outsider, como decimos esto. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla, y como tal hay que seguirla, y como tal hay que alimentarla. Y lo hizo. Prometió extender la mano al proyecto revolucionario de Castro, y usar el petróleo de Venezuela como recurso político de expansión ideológica. Un proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar, mucho que discutir con nosotros. Es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. 20 años más tarde, todo estaba claro. Ese era el Chávez que no quisimos ver, ni escuchar. Hugo Chávez es una creación de Castro. En un país que tiene el momento adecuado. Ya lo había intentado antes con la guerrilla, penetrar con la guerrilla, y va fracasando en muchos modelos. Para defender un pueblo masacrado, escorpiado, mansillado y humillado por esa escuba política que le escorpiaron el derecho a la vida. Lo que hubo es una retórica, una retórica que ilusionó a mucha gente, en favor de los pobres, en favor de la igualdad. Hugo Chávez Frías, 2.794.072 votos, 56.23%. Excelente, excelente, porque es la recuperación de los valores, es la recuperación de la dignidad también de la patria. Yo no creía que pudiera tener éxito lo que oía del propósito, la propia, el propio juramento de la constitución, me parecía de un adanismo esencialista muy peligroso. Te lo juro sobre esta moribunda constitución, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro. Yo he sido siempre reformista, todos los liquidacionistas me parecen que son ahistóricos, que van en contra de la historia, que crean lo que Malraux decía, revoluciones que son un día de fuego y 50 años de humo. El idiota, nosotros fuimos tan ingenuos, casi podría decir entre paréntesis tan idiotas, que pensamos que ya se había desaparecido ese personaje en los años 90. El idiota con toda su mitología, con todo eso. Resulta que el idiota reapareció enterito, exactamente con todos los dogmas. Somos pobres porque los países ricos nos explotan, porque nos pagan mal nuestras materias primas y se enriquecen. Somos pobres por la oligarquía, toda esa tontería. El capitalismo siembra odio. El chavismo es el rescate de unas ideas mezcladas en una ensalada anacrónica, que pasan por el marxismo, por las teorías de Engel, por el libro rojo de Mao, el verde de Gaddafi, Simón Bolívar, todo mezclado. Esta revolución, así lo digo como cristiano, es profundamente cristiana. ¡Viva Cristo el Redentor! Con la tragedia de Vargas, Chávez mostró su desprecio por el venezolano y su único interés. El poder. Renombraría a Venezuela, reescribiría la historia, cambiaría la hora y la forma del escudo nacional y le impondría una nueva estrella a la bandera. Todo era una nube ideológica. Su mentor lo guiaba. Castro es la persona determinante en la revolución de Chávez. Castro vio que Chávez le daba al castrismo y a Cuba la gran oportunidad de soñar. Es decir, lo que no logró el castrismo, mandando a Che Guevara a invadir y a conquistar militarmente Venezuela, la idea histórica que siempre ha tenido el castrismo, de que Venezuela debía ser un territorio dominado por el castrismo, en todo caso como fuente de suministro de petróleo. ¡Viva el comunismo! ¡Vas gracias al comunismo! ¡Patria o muerte! ¡Royena el Izmer! ¡Metavegín! ¡Viva el comunismo! Venezuela se vestía de verde oliva. Se convertía en un cuartel. ¡Revolución socialista! ¡Vaya general Canelones! ¡Patria socialista o muerte! Si tomamos en cuenta que desde 1830 las armas venezolanas solo han sido usadas contra venezolanos, el peligro era inminente. El precio del petróleo, cerca de 100 dólares el barril, desde nuestro punto de vista es un precio justo. Ya a los 7 meses, 8 meses de Chávez, el petróleo sube y ese es el gran factor que utiliza él para poder irradiar su revolución. Un barril de petróleo que pasa de 8 dólares a 150 dólares y que permitió entonces comprar todas las complicidades dentro y fuera del país. Un gobierno que llegó al poder también por las urnas, con elecciones y luego también siguió celebrando algunas elecciones, se hizo reelegir, pero donde evidentemente existía un control y una concentración de poder muy fuerte. Chávez y el chavismo y todo el poder cubano ya desde el principio empiezan a construir el fraude. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela niega la posibilidad de realizar un reconteo de votos. La presidenta del organismo, Tibisay Lucena, anunció que escrutar las papeletas sería regresar al sistema electoral manual del pasado. Uno no puede esperar nada de un régimen que lo controla todo y poner tus esperanzas en lo electoral. Chávez inicia un circo de expropiaciones y asaltos a la propiedad privada. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Él expropia y no produce y además quiebra a los que están produciendo. Si tratan de parar la producción, les expropio todas las plantas de procesamiento de arroz. Se las expropio, no tengo problema. No crean que les voy a pagar con dinero con tanta insonante. Y Chávez sobrevolaba en helicóptero una zona agrícola y Chávez se asomaba a la ventana y decía de quién son esas tierras que están ahí, también buenas esas tierras. Bueno, al día siguiente esas tierras estaban expropiadas. Entonces ahora yo les digo, yo estoy interesado en comprar y vamos a nacionalizar el Banco de Venezuela. Empieza a hacerse el estado de la banca, de seguros, de industrias, sobre todo de industrias de alimentos. Las va destruyendo y deja al pueblo de Venezuela sin comida con el cuento de que el empresario es un hereje, que no tiene virtudes. O sea, vuelve a un discurso muy, muy antiguo, maniqueo de buenos y malos. Que están explotando a la clase media sobre todo. Porque ellos, los privados, casi no construyen viviendas para el pueblo. No, ellos siempre hacen viviendas de alto costo para la clase media y la exprimen a la clase media. La exprimen. Si hubieran tenido algún economista sensato que les hubiera dicho, esto no se puede hacer. El trueque. Y al final todos salimos ganando. ¿Saben cómo se llama eso? Socialismo. No, aquí no estamos produciendo para ganar dinero. El chavismo yo creo que es una colección fantástica de todos los errores de política económica que se han cometido en la historia. En los libros de texto están llenos de cosas que el mundo había aprendido a no hacer. Pues el chavismo las ha hecho todas. Venezuela tiene el peor desempeño económico del mundo. En este momento no hay país que tenga una caída del producto más grande que la de Venezuela. No hay un país que tenga la inflación más grande que la de Venezuela. No hay un país que tenga la escasez más grande que la de Venezuela. El chavismo es un proceso por el cual elumpen los sectores delincuenciales de una sociedad que se apoderan del poder. No son los intelectuales que uno soñaba en el marxismo, en el leninismo que se apoderaban del poder. Son los sectores más delincuenciales de la sociedad. Y por eso son tan audaces, por eso pueden ser tan crueles. Y por eso tienen un hambre de poder que no respetan amigos, que no respetan a quienes los han apoyado. Yo voy a gobernar con los mejores, con los más capacitados. No tengo compromisos partidistas, ni personales, ni particulares con nadie. Chávez lo que hizo fue, para preservar el poder, crear varias bandas, varias bandas de pandillas. Y estas pandillas tienen distintos jefes. Y eso explica la estratificación, eso explica por qué Venezuela se convirtió en un narcoestado, cómo Venezuela se convirtió en un sistema cleptocrático. Cuando la gente me dice que este es un Estado fallido, yo digo que es un narcoestado criminal fallido. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, indicó que las maletas contenían 1,3 toneladas de droga, una de las incautaciones más grandes que se han hecho en Francia. De acuerdo con Rodríguez, un total de 22 venezolanos han sido detenidos. De ellos, 8 son militares. Este régimen, que con las dos manos, la izquierda y la derecha, robaba, destruía, también tenía geopolíticamente dos manos. La mano petrolera, la mano negra, la mano fuerte, y la mano blanca de la cocaína que venía de Colombia y se destruía de Venezuela. Conforme va debilitándose la mano negra, la mano petrolera, pues hay más necesidad de la mano blanca. En México, se discute y se debate si al Chapo Guzmán lo extraditan a Estados Unidos. En Venezuela, el Chapo Guzmán sería ministro. A través de este medio de comunicación, Limsy Salazar, quien es uno de los hombres importantes de la seguridad que tuvo Diosdado Cabello, denunció que el presidente de la Asamblea Venezolana sería el líder de El Cartel de los Soles, una banda de narcotráfico internacional que tendría entre sus miembros a varios militares venezolanos. Venezuela se convirtió en un narcoestado. Jueces, ministros, diputados, incluso la familia presidencial era acusada y encarcelada por ello. Los índices de criminalidad se desataron. El peor problema que hoy tenemos en Venezuela, incluso con la escasez y la inflación que hay, yo estoy convencido que es la inseguridad. Es la inseguridad que es la consecuencia del 98% de impunidad. Una impunidad que protege a las bandas organizadas, una impunidad que protege a aquellos que tienen granadas, que tienen fusiles, que andan en vehículos blindados. Estamos presos y con temor. Tenemos mucha inseguridad, muchos malandros en la calle que nos callan y esto no puede seguir así. Que en el mes de marzo, en esos 30 días, en la morgue de Caracas, haya habido ingresos de muertos por violencia, que se equipararían a las muertes por violencia de un año de la España de 46 millones de habitantes, es aterrador y el ritmo sigue aumentando. El peor legado de Hugo Chávez son los cientos de miles de muertos que han hecho no solamente que familias enteras se enluten, sino que millones de personas dejen en Venezuela. La gran parte de la inmigración venezolana no es una inmigración económica como la que empezamos a ver ahora. La gran parte de la inmigración venezolana es una inmigración presa del pánico de vivir en una sociedad absolutamente enfrentada y donde se mata por odio. La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional. La milicia popular va a tener su vehículo, su armamento, sus cuarteles de milicia y su organización. Ustedes son una fuerza guerrillera, pues, para decirlo más claro. La milicia, yo podría decir que es un partido armado, que es un cuerpo que crece y se desarrolla casi al mismo volumen de las Fuerzas Armadas orgánicas. Y hay otra cosa muy delicada que son los colectivos, organizaciones armadas. Todo es el poder para mantenerse en el poder. Se dispuso a controlar hasta la última conciencia. No quería críticas. La libertad de expresión también debía ser pisoteada. La religión judía, los hebreos también han sido perseguidos. Aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. ¡Maldito seas Estado de Israel! La iglesia católica. Si quiere, hágalo, señor Cardenal, para que usted termine. Se siguen reuniendo. Preso. Preso con sotana y todo. No hay nadie en Venezuela en este momento, al día de hoy, que no pueda decir que de una u otra manera no ha sido víctima de alguna forma o alguna modalidad de persecución por parte del gobierno. Es por todo el pueblo de Venezuela que hoy está sufriendo. Está sufriendo cola, está sufriendo escasez. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro por un modelo equivocado. doy la orden de una vez, señor ministro de defensa, ministro de interior y los jefes de la policía. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Independientemente de los precios del petróleo, el gobierno garantiza al pueblo venezolano todos los recursos necesarios para lo que resta del año y continuar impulsando el desarrollo integral, el desarrollo económico. Terminado ese superciclo de precios, se acabó el socialismo del siglo XXI. Es decir, esa ilusión de que la gente puede vivir de unos buenos burócratas y que esos buenos burócratas repartiendo eficazmente los panes entre la sociedad nos iban a hacer felices a todos. Pónganme el precio del petróleo, pónganmelo a cero y Venezuela no entra en crisis. Pónganmelo a cero. El precio de los comunes vino abajo y el petróleo caro y el gas caro dejó de ser el gran padrino de las dictaduras de izquierda de América Latina. La crueldad daba para más. Privaban de alimento y medicina a la población para someterla y controlarla. El chavismo es como para ellos. Si fuera para uno, todos se les tuvieran los comidas. Yo le apuesto que esa gente todas tienen comida en su casa porque estamos pasando hambre. Hay demasiada escasez de comida. Para mantenerse en el poder, el elemento táctico es la pobreza como instrumento de dominación política. O sea, mientras tú te mantengas en un estado de pobreza, te domino. Yo te convierto en una persona sin recursos pero con esperanza. Es fuerte, pues es fuerte. Sobre todo eso es lo de la comida. A veces me toca salir por ahí en casa de casa pido un plato de comida para mi hijo. A veces muchas veces se te cuesta sin comer. A veces para medianoche mamá mía no tengo nada que darle. Que es una política sin la menor duda dirigida a reducir a una parte de la población a una situación de crisis humanitaria extraordinaria que es el tema de la falta de alimentos, medicinas, equipos, etcétera que podemos analizar. Es la impotencia de ver cómo la gente a mi alrededor se está muriendo por hambre, por falta de medicina, por oxígeno en un hospital. El chavismo intentó plagar con su ideología al mundo. Una bacteria ideológica se inoculó en Latinoamérica y poco a poco fue creciendo hasta que se desarrolló una peste. Es la peste del siglo XXI. ¡Se puede! ¡Sí, se puede! Ser demócrata es expropiar aunque os duela. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. A los bancos que están acabando viviendas les expropiaría y las pondría en alquiler social. La pregunta es ¿cómo es posible que un país tan rico como Venezuela haya caído en la situación que ha caído como consecuencia del chavismo? Pero también la pregunta podría ser muchas otras ¿cómo es posible que la Alemania que era la gran nación avanzada en la literatura en las ciencias en la cultura en la música cayera en manos de una banda criminal que llegó al mundo a una guerra terrible y fue doctora de un genocidio los nazis de los santos? Otra serie de estudios especiales que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Hugo Chávez pidió al pueblo venezolano respaldar al actual vicepresidente Nicolás Maduro en caso de una ausencia total que lleve a la nación a convocar unas nuevas elecciones presidenciales. El mandatario aseguró que Maduro es el hombre que puede continuar con el llamado socialismo del siglo XXI. Nicolás Maduro su único atributo conocido fue que era su guardaespaldas su chofer su compañero más cercano e íntimo. Se ve que la influencia de los cubanos fue determinante Maduro es el hombre formado por los cubanos Maduro es el hombre cercano a los cubanos y convencieron a Chávez o a veces convenció de que ese era el sucesor y por eso lo nombraron no han podido nombrar a otro más competente nombraron a alguien no tan competente por su cercanía con los cubanos. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo a las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío. Vaya en paz aquí nosotros seguiremos su misión nunca ha visto nunca ha visto un país que colapse completamente que se desmiembre la familia venezolana dos millones de venezolanos se han ido del país en los últimos tres años cuatro mil a cinco mil cruzan por día la frontera de Colombia en solución de continuidad permanente entonces esa es la situación que vive hoy el país no tiene nada que ver con la situación que vivía cuando Chávez asume el poder el país cambió la gente cambió las miradas cambiaron ya dentro de Venezuela no ves sonrisas no ves alegría ves indignación ves frustración ves miedo y eso lo vimos todos los días nos dañaron nos dañaron profundamente el crimen de deshumanidad es un ataque masivo o sistemático a la población civil cometido por una organización estatal o no estatal de acuerdo a un plan la existencia de presos políticos la tortura de esos presos políticos la detención como instrumento político la generación de violencia como instrumento como instrumento político la muerte de manifestantes o mecanismo de sujeción y de represión para sostener el aparato político bajo control el artífice el creador de la criatura se llama Hugo Chávez Frías matar a una persona en Venezuela se llama homicidio pero matar a todo un pueblo de hambre se llama chavismo lo que sea es un maldito